y ya empezamos con la siguiente de las partidas bien tenemos loli bien azure estás cómodo no se te nota azure digo el adrin perdón el adrin estás cómodo a ver si se ríe esta vez porque pein está muy concentrado y tiene una mano bastante buena sinceramente no sé que tiene la mano wow se ha dejado a rinsetsu y le ha tocado el señorito le da contra el mazo que no es interactivo así que cuidado ese tropezón puede ser muy interesante qué curva más increíble está teniendo vale ahora debería tirar a la espadachina 1-1 vale y cuando se mata a la yuki onda siguiente turno es turno de evolución a ver qué hace oh excesiva excesiva puede determinar mucho la partida boom que haga por 3 todo lo que hace ese hechizo es una burrada llámame loco pero me parece una maldita burrada ese hechizo se atajo ego face está bien una gran de razones por la que shadow es relativamente decente contra ambush justamente esa carta si shadow verse aparte tiene la carta que lo contesta en mano que es el sobre todo shadow verse has dicho shadow verse aquí tienes que tirar el tropezón con el tropezón con suerte puede limpiar puede limpiar mesa bueno a ver la loli va a quedar y viva venga mata mata 1 2 y 3 bueno le ha hecho gastar ese turno en esa situación es un turno en el que no los buffa y un turno en el que le mete un shiva el 6 de turno y última porción buena para quemar por lo menos eso es imposible no tiene potenciadores el libory no lo logra un tropezón sin robar carta si tiene que tirar el tropezón a ver puedo tirar el enfrentamiento este para que se enfrenta con shiva debería hacer el flash y después 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 mi clash de heros hit the primero debería estar en el enfrentamiento en el enfrentamiento es awkward, ¿verdad? es real awkward en mi no se y todo, como la mato como la mato como con eevo libero eso ¿cómo? acércate al micro que no te escucho yo como te van a escuchar los que están al otro lado de la pantalla vale la Ivory toma por confiarte y ahora lo pierdes tienes que haber hecho un trate normal y corriente tienes que haber hecho un trate normal y corriente y van a hacer 4 de daño a la vuelta y van a hacer 4 de daño a la vuelta ya está, ella ganó a ver, que con un shiva ya en mesa es una sentencia de muerte o sea o sea chulica es como muy rápido chulica pues algo me dice que la Adrian se va a ir para el pozo ah la mano... la mano de Payne es buena madre mía, qué mano más horrible ok y a Payne le ha salido muy bien o jefe ibas segundo, por lo tanto va a poder evolucionarlo antes Vieron de perder a ganar Se ha toqueado el seguir en la partida Se te ha adelantado en todo ese directo a ti Yo es que no la puedo aceptar ahora Tengo capturado con el streaming el directo No estoy con una página abierta Si hago cualquier cosa ahora mismo todo se va al garete El mero hecho de cambiar escena en una capturadora Haría que todo se fuera al garete Hombre, está clarísimo Teniendo el eyeball en la mano y el de atacar dos veces Pues claro que sí Uno que viene se va a 7 Y por la evolución Si quiere Tiene miedo mete Ivory Tiene a la waifu esa Ay madre mía A Leonor Yo Leonor la tuve en el mazo un tiempo Pero al final se me atrancaba Se me atrancaba bastante Porque es muy fácil meterme de carga mágica Sin iniciar esa de todo el mundo Ok Bueno, esto es más de la base de la base Lo que necesita, ¿verdad? Si no puede aclarar la defensa de Leonor Entonces necesita Deja ir agresivo, ¿verdad? Sí Evo, el paper, le da dos más favoritos Oh, mamá ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Ok Y ahora Eldrin Tiene... ¿Puedo ir a Leonor? ¿Puedo hacer esto? Solo le molesta un guard Ni siquiera es que pierde ¿Sabes que lo que puedo hacer ahora Simplemente es darle Evolución Atacar dos veces Pasar turno Y... Y pasar turno? Mete Ivory Una, ¿no? Te queda una Mete Pink Yo no usaría la Ivory ahora Ataque Con doble ataque es Lethal Ya está Pero un doble ataque ya está Si te mete un guard Bueno Es turno 5 Q1 es difícil Sí, pero a ver Si te mete un guard Tiene un punto de evolución Y tiene dos bichos con asalto Y otro más que puede evolucionar Le pega con el reward Y lo esconde igual ¿Sabes? Por poder puede ¿Cómo puede crecer más el reward? Una sugeración Muteé lo que no era Muteé el stream en vez de mutearme a mí Perdón Y ahora ya está Ya, doble ataque y un día Salud Estoy tosiendo Porque todavía me quedan Secuelas Le atrevan también Enormes Todavía me quedan Secuelas La diferencia entre robar el reward Porque esa mano era buena Solo si tenía reward Era una mano brutal Pero solo si tenía sal Reward Yo como loco Y tiene solo 6 formas De tenerlo Bueno, no, no Otra más De turno 4 Pero bueno Ya en turno 4 Se irá muy tarde Pues menú de remontada La ha pegado Joder Le ha sacado una sonrisa Y todo a Pain Ahora mismo se están jugando 200 euros No es una tontería El golem en la mano inicial Y con un misil mágico Vale, Pain se queda con Brujo del caos Más o menos está equilibrado Esta partida ahora mismo Y tan equilibrada Como que es un mirror Tal y como tiene las manos Casi Vale, Shikigami Por misil No he querido jugarlo Núcleo Vamos a dar a perspicacia Perspicacia Más Psikigami O más brujo Es que no le está tocando Ninguna de las cartas Que de verdad quiere No, un fanático Él no es mala Pero no es lo que Él estará buscando Otro Shikigami Y en vez de caos Porque si no quema ¿Cómo? Lo que dice Davilan Que en toda la razón del mundo Hay que ir con Pain Porque va con un idol Ya está ¿Para qué dudar? Mira Niver Si me decís el nombre Me hago sub tuyo ¿Del idol? ¿Del idol? Sí Obvio No tengo ni pajoreo De cómo se llama No, no he visto el anime Bueno, sí Vi la primera temporada Pero cuando salió O sea Es como si no lo hubiera visto Hoy en día Ha pasado demasiado tiempo Al palo Al palo Casi La legend de Portal Pain La trocea Lo toque Carla Pues nunca Nunca me hubiera venido En la cabeza Que se llamara Carla Sinceramente Porque cuando salió Como se llama Carula A tirarle a Carla No me acuerdo por qué Y ahí quedó Ahora se llama Carla Pero no había un meme Twitter de Carla O algo así Ya no me acuerdo Bueno, le va a controlar la mesa Bastante bien Pain ahora mismo Tiene 12 daños de la mano Ahora mismo Sí Pain, ¿no? Tiene control total de la mesa Y el ladrín En absoluto Lo tiene Tiene también Clark O sea, tiene más daño ¿En serio? El otro está Full de vida Entonces Por eso le gusta Sai Vale, vale Ahora todo tiene sentido Una cosa Puede ser Lethal Para Para Pain 4 Es 13-15 Es Lethal, ¿no? A ver, déjame ver Buah, perspicacia Es Lethal, ¿no? Lethal Si le ha pegado al Coelen Supongo que no Será Lethal Es turno que viene Es un misil Clark Doble C a los Y era Lethal Ya está No, con el Clark Se hubiera quedado A dos de vida Porque sea Clark Y Visil ¿Para qué les faltaba? Dos de vida ¿Qué más gastó él? Gastó algo más Jugó a la Kioca Ese No No, es verdad Es verdad Si en lugar de jugar a Kioca No, pero Kioca le ha metido dos caras mágicas No, no, no No podría Le costaban mucho aún las cartas Le daba, le daba Eran 6 PP Y los dos Se alo Que era lo que tenía Pero que les ha bajado el coste, ¿no? Creo que aún no era jugable Le bajó dos con Le bajó dos con O sea, hizo Hizo Perpicacia Kioca Y misil, ¿no? Y evolución de Kioca Bueno, el Adrien se rinde Pero el Adrien se le daba igual El Adrien se rinde Y tenemos a Payne en la final No, no parece muy contento, la verdad Le estará doliendo La partida que la jugaron Con el Reward Pero, bueno, ahí lo tenemos Compitiendo contra Azure Cloud En la gran final Por esos mil pavetes Y Por nada más Porque estamos al principio del año Y ahora mismo Lo que ganes es simplemente Monedas Dinero Ese Sucio placer del hombre Ya tendrá tiempo para jugar Por la Contenders Por la Contenders Por la Contenders